Muy bien, ahora yo me imagino que el audio está llegando perfectamente, ¿verdad? Yo les escucho acá perfectamente hasta lo que hacen que son lapiceras. ¿Ahora me escuchan bien? Sí, doctor, se le escucha bien. Elaboración. Pequeños proyectos, como es el caso de una panadería, de pequeños emprendimientos, no ameritan hacer un estudio socioeconómico. Pero aquellos proyectos donde el número de usuarios, imagínense, 1.450 familias multiplicadas por 5, son casi 7.000 personas que se van a beneficiar con un proyecto de edificación rural. Entonces, en este tipo de proyectos sí hay que hacer un estudio económico. Además, habíamos indicado que desde el punto de vista financiero, no conviene hacer proyectos desde el punto de vista privado. Y su evaluación financiera siempre nos arrojarán números negativos. Si suponemos de que, fíjense, por los 1.000, para hacer esta edificación de 40 kilómetros y 10 derivaciones, redes de baja tensión, se necesitan 650.000 dólares como inversión. Pero por la venta de esa energía eléctrica a los pobladores del área rural, como una familia promedio como la que estamos viendo acá, o sea, ¿cuánto vamos a generar? Es muy poquitito. Por la venta anual a las 1.850 familias, apenas se van a generar 24.969 dólares, que ya es el ingreso del proyecto. Pero existen costos, el costo de la compra de energía eléctrica, costos de mantenimiento y además costos operativos y administrativos, que en total suman 19.346. Si ya estamos, este monto que estamos viendo acá, este monto, que dice... Aló, aló, aló. ¿Hay alguien que ha dejado su... Aló, 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 aló. ¿Quién ha dejado? No puedo abrir, miren qué problema es... ¿Aguayo te salga? ¿Aguayo? A ver, a ver, aquí vamos a eliminar desactivado... Compañero Franklin, por favor, tu micrófono... Sí, ya hemos eliminado ya el ruido. Una de sus compañeras se olvidó y dejó la... Estaba atendiendo a la guagua. Ya. Entonces, estos costos, ¿sí? Que suman 19.346 dólares, menos los 25.000 dólares que ha sido lo que vamos a recordar por la venta de energía, apenas queda un total de 5.623 dólares como utilidad, ¿de acuerdo? Y ni siquiera es utilidad net, sino como utilidad bruta, porque aparte de eso tendríamos que pagar impuestos y tanta otra cosa. Pero supongamos que no hay impuestos que es líquido. Ahora, lo que tengo que hacer a continuación es relacionar cuánto ha costado, cuánto se ha invertido en ese proyecto de electrificación rural y cuánto voy a generar anualmente como utilidad. Entonces, si ustedes dividen estas dos cifras, se obtienen 115 años. Eso significa que recuperaríamos todo el capital invertido en 115 años. Entonces, automáticamente pueden darse cuenta ustedes que definitivamente no se puede realizar este tipo de inversiones. Entonces, para un empresario privado, para un empresario privado, en 115 años, a veces ya no vea, ni sus nietos vean ya el cumplimiento de la recuperación del capital. Entonces, hay este tipo de proyectos donde amerita hacerse un estudio socioeconómico. Cuando el monto es alto, ¿cierto? Y cuando la rentabilidad desde el punto de vista financiero, privado, no conviene, ¿verdad? Y estoy demostrándoles acá. Bueno, esto, qué pena que en la primera parte no se haya podido hablar sobre eso. Y además habíamos indicado que, fíjense, proyectos tan grandes como estos, ¿no? Generación de energía hidroeléctrica, telecomunicaciones, construcción de carreteras, construcción de hospitales. Si se evalúan desde el punto de vista privado, definitivamente no podrían alcanzar, o sea, la rentabilidad que se obtuviese, la rentabilidad financiera, definitivamente queda para 100 años y más allá. Entonces, ¿qué es lo que contempla? Se tiene que hacer un estudio socioeconómico para respaldar la ejecución de estos proyectos. Fíjense, la construcción de esta carretera puede costar 100 millones de dólares. Directamente no va a haber, pues, una devolución, pero en la comodidad, en la rapidez, en la disminución de tiempo, en darle confort, etc. Entonces, definitivamente tiene otras implicaciones con la parte social. Y es lo que estamos viendo, estamos estudiando el estudio socioeconómico. O sea, ¿cuánto beneficiamos a las poblaciones que van a estar involucradas o que van a ser las beneficiadas en este tipo de proyectos? Entonces, esas son las razones por las que tenemos que hacer un proyecto, un estudio socioeconómico. Ahora bien, ahora bien, habíamos indicado, ¿sí?, de que en la ciudad de habíamos indicado con el departamento de Potosí, antes, hace unos años atrás, un proyecto de inversión, que así se llamaban, estudios técnicos de inversión, se llamaban así, simplemente en aquellas épocas. Hoy en día, ha cambiado un poquitito esta mirada, porque los técnicos que están trabajando en los ministerios, que aprueban, etc., ya es gente que ya ha recibido mejor preparación y por supuesto que requieren otros instrumentos más para para la evaluación de estos proyectos y sobre todo el estudio socioeconómico para verificar si conviene o no hacer una inversión del tamaño que se va a generar. O sea, ¿qué población beneficiada va a haber? O sea, ¿cuántas familias van a pasar del siglo XIX al siglo XXI cuando llegue la electrificación? Pero en esa época, si bien se hacía el estudio técnico con mucha exactitud, el estudio socioeconómico que venía contemplado simplemente era una inventariación de habitantes, religiosos, costumbres, algunas actividades que se habían observado como la actividad ganadera, minera, etc. y no se hacía mayor relevancia y los proyectos iban y se y se implementaban y algunas veces con muy con gratísimo con gratísima gratisimos resultados porque al final cambiaban la vida de las comunidades, conozco muchas comunidades que antes eran que vivían en el siglo XIX y con la llegada de la energía eléctrica se han transformado, han empezado a desarrollarse. Entonces, desde ese punto de vista es conveniente hacer proyectos del nivel que estamos estudiando. También, bueno, el único proyecto que me acuerdo que haya sido rentable desde el punto de vista económico-financiero es simplemente el proyecto la construcción de una línea potosía Andacaba era una línea eléctrica que se había construido con cable cuatro ceros el de mayor diámetro para atender la demanda de la mina Andacaba donde había actividad minera y actividad metalúrgica. Entonces, si no me equivoco en esas épocas esta mina Andacaba a propósito la anterior semana los mineros de este asiento minero llegaron a La Paz y estaban haciendo bloqueos hasta el día viernes han hecho todavía bloqueos me refiero justamente a ese asiento minero Andacaba donde trabajan un centenar de trabajadores mineros en esa actividad minero-metalúrgica. Entonces, ellos pagaban por consumo de energía eléctrica más o menos pongamos un promedio de unos 45 mil dólares mensuales a la empresa de distribución. Por lo tanto, era interesante hacer este proyecto y son más o menos unos 40 kilómetros 45 kilómetros que se hicieron y que ese era el único proyecto que era rentable porque imagínense 45 mil dólares mensuales al año casi un poco más de medio millón de dólares y por supuesto en varios años de operación definitivamente convenía hacer ese tipo de proyecto y se hizo y fue un buen ingreso para la empresa para los siguientes años de trabajo. Sí, pero los cambios de los tiempos de aquella época dicen que han cambiado y la estructura nos han dejado sordo nos han dejado sordo voy a tener que disminuir siempre mi retorno porque casi me deja sordo la 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 habitación de la guía entonces decía hoy en día sí ha habido un cambio ya no hay ya no hay corporaciones de desarrollo ahora son parte de la prefectura la prefectura tiene un mayor control por parte del gobierno central y además de que los hay una responsabilidad de la ley 1178 entonces tenemos que tener mucho cuidado en la elaboración de este estudio socioeconómico porque de alguna manera tenemos que darle impulso tenemos que darle una base social al proyecto para que se pueda hacer esa inversión sobre todo les reitero nuevamente los estudios socioeconómicos van orientados a alta inversión alto impacto económico beneficio a otras áreas a la economía como puede ser el transporte la salud la gastronomía la educación etcétera etcétera que van cambiando si de alguna manera la forma de vida a los lugares donde llega la vuelta el hacer una inversión en este tipo de proyectos grandes no es una devolución inmediata atención por favor no hay rentabilidad desde el punto de vista financiero pero si hay una hay un impacto social un impacto económico en los pobladores en esas familias que habíamos visto porque de no tener energía eléctrica de pronto el día de mañana aparece en su casa un foco un foco para alumbrarse ya no tienen que utilizar mecheritos ya pueden utilizar electrodomésticos ya pueden tener servicios de refrigeración en el pueblo ya tienen en el en el hospital ya tienen refrigeradores por lo tanto pueden guardar vacunas por lo tanto va a haber mejora en la salud porque van a poder vacunar a las huaguas van a poder tener antiofílicos para mordeduras de serpientes es decir hay una mejora cierto las señoras que antes hacían comida para la venta si hoy en día ya van a tener unos restaurantes adecuados por lo menos dentro de la de habitaciones es decir va a haber una mejora hay una mejora se compran motorcitos implementan molinos llanterías tornerías es decir hay una reproducción automática mejora de la economía y esa mejora de la economía se tiene que medir justamente a través de este estudio socioeconómico no hay otra manera en la permanencia del autor en Pro Bolivia dice evidentemente me asignaron varios proyectos de evaluación pero lo más interesante era que en el estudio socioeconómico que presentaron varios casi la mayoría lo que hacían era una copia del plan de desarrollo municipal del área por decirte de Monteagudo entonces iban al plan de desarrollo municipal de Monteagudo era de Betanzos de un capital de la provincia Cornelio Saavedra del departamento de Potosí entonces traían un proyecto y el estudio socioeconómico era una copia por eso digo burdo plan burda copia y así no tampoco no es así empiezan a hablar de todo y el estudio socioeconómico simplemente deberían colocar ver el plan de desarrollo municipal y no hacer y eran copias realmente y los PDM de referencia si bien habían facilitado el trabajo en materia socioeconómica enormemente porque han hecho bien estos planes de desarrollo municipal no sean malos inclusive tienen terminado de lujo y la información que contenían ellas es una información que han que han ha hecho relevamiento personas por servicio de consultoría y por supuesto que lo han hecho bien es información confiable pero no al 100 porque no puede haber confiabilidad al 100% cierto pero ya nos ya tenemos una pauta de donde podemos sacar la información socioeconómica de un proyecto reitero ya sabemos de donde obtener la información financiera digo la la información para un proyecto dice así en un proyecto política pública que pretende tener cierto grado de nivel de seriedad en sus resultados el estudio socioeconómico medirá en términos monetarios los aspectos sociales ambientales económicos y financieros de quién es de la población donde se está haciendo el proyecto justamente en esta importancia esta es la importancia que reviste su elaboración medir en términos monetarios significa determinar cuántas veces habrá de crecer la economía en comparación con lo que ahora existe si es que existe intervención mediante el proyecto sin embargo son tan variables las externalidades del proyecto cierto como la política la economía los cambios de arancelarios de los países del exterior los problemas que pueden de una guerra puede causar problemas en la provisión de materia prima etcétera son tan grandes que solo los entendimientos de materia esotérico podrían responder a lo que podría realmente ocurrir un proyecto de factibilidad técnico económico tiene externalidades y eso ya habíamos hablado esas son las variables que no las puede controlar el analista que está elaborando el proyecto de factibilidad técnico económico porque no están a su alcance entonces cuando se elabora en la matriz del marco lógico en la última columna si ustedes se acuerdan hay una columna que dice supuestos entonces en el supuesto dice mientras no haya subida de moneda mientras no haya proceso de volatorio mientras la economía ande bien esos son aspectos de las externalidades que no se las puede controlar entonces hacer un proyecto de factibilidad técnico económico está dentro de ciertos niveles de riesgo cierto lo que hace la inteligencia de la persona que está elaborando es de poder hacer lo más lo menos posible sensible lo menos sensible posible a esas variaciones externas o considerar que podría haber una subida etcétera hay que tomar en cuenta evidentemente la propuesta en este tema y atención por favor aquí viene ya la seriedad sólo alcanza a conocer metodológicamente la heurística de cálculo del indicador IDH índice de desarrollo humano esto es lo que vamos a aprender aparte de hacer una inventariación de las potencialidades económicas de una de una zona donde se está haciendo el estudio vamos a ver qué es lo que pasa con el índice de desarrollo humano porque al final para qué se hacen proyectos los proyectos normalmente se hacen para beneficiar a poblaciones humanas para mejorar los problemas que tienen de alimentación de la falta de un producto etcétera para eso se hacen los proyectos por eso es importante conocer primero las potencialidades económicas del lugar y el índice de desarrollo humano ahora bien vamos a hablar en esta última partecita sobre el índice de desarrollo humano y ustedes ven un mapa ahí abajo y lo voy a aumentar de tamaño este mapa para que a ver si podemos tener una mejor visión de él fíjense este es el mapa que da el índice de desarrollo humano y la palabra misma dice o sea cuánto ha desarrollado el factor humano en una determinada economía y para ello vamos a ver algunos indicadores de este índice de desarrollo humano que son importantes y que tenemos que aprender a evaluarlos de una manera muy detenida y consciente y además certera este es el mapa del índice de desarrollo humano y fíjense en los colores todo el mundo sabe que aquí está Estados Unidos y Canadá verdad aquí está Estados Unidos y Canadá en el norte del continente americano y fíjense ellos están con un color verde oscuro Estados Unidos y Canadá ¿qué países más están con verde oscuro? miren casi toda Europa occidental inclusive Polonia hasta España por supuesto la Gran Bretaña los países nórdicos Suecia Noruega Finlandia Australia Japón Corea y listo hay éxitos de ser Belice seguramente miren el resto de los países del mundo no tienen color verde entonces ellos tienen un alto indicador de desarrollo humano tienen un alto índice de desarrollo humano ¿quiénes le siguen? miren ahí está la China esto es la Unión Soviética la ex Unión Soviética hoy en día Rusia pero fíjense está de un color verde más oscuro que el de Brasil aquí está la China fíjense la China está con un color más débil que la Rusia actual y más o menos equiparable a Perú Colombia esto es Brasil México ¿cierto? México pero miren nuestro país Bolivia está equiparado dice a Nicaragua a Venezuela a Paraguay a los países del a los países del norte de África aquí debe ser aquí debe estar Mongolia sí por encima nuestro está inclusive la India en desarrollo pero hay países que tienen un bajo desarrollo pero fíjense acá son los países subsaharianos eso significa que tienen dificultades con el capital humano los proyectos señores están orientados a beneficiar a un segmento de la población para nosotros no nos es importante si reitero no nos es importante el sino llegar a beneficiar a un determinado grupo humano para eso se hacen los proyectos para eso vamos a hacer los proyectos de inversión entonces puedo definir ahora también la definición del estudio socioeconómico al análisis de la dinámica de la población la estructura demográfica es decir esta población tiene una estructura demográfica es decir niños mayores viejitos etcétera hay una hay una estructura etaria y además tenemos que saber cuáles son sus ingresos cuál es el estado de la salud humana hay enfermedades que están permanentemente en el sector tal es el caso de la chikungunya etcétera etcétera en la en la en la Amazonía oliviana y en el en el lado del altiplano hay otro tipo de de enfermedades sobre todo del estómago hay que estudiar además los recursos de la infraestructura además de los atributos económicos empleo ingreso per cápita el comercio y el desarrollo industrial en el área del estudio reiteramos entonces vamos a definir el estudio socioeconómico como el análisis de la dinámica de la población fundamentalmente su estructura demográfica el estado de salud humana los recursos de infraestructura y los atributos económicos como hay empleo cuánto es el ingreso per cápita el comercio y el desarrollo industrial del área de estudio aquí hay una definición concreta sobre el estudio económico que es el estudio económico es el análisis de la dinámica todo esto acá es la definición del estudio socioeconómico ustedes si gustan pueden cambiar de colorcito etcétera podemos ponerle un color rojito para que para que tenga más me he salido qué pasó acá muy bien acá está esta es la definición del estudio socioeconómico esto es lo que indica el estudio económico esa es la definición entonces dependiendo de la profundidad que requiere el proyecto pueden interactuar en su elaboración teorías también de la sociología todos se meten al estudio socioeconómico porque todo el mundo le ve desde su propia óptica nosotros vamos a ver desde la nuestra nuestra propia óptica no nos no hagamos injerencia con los métodos de la sociología economía historia y medio ambiente ellos tienen su propia forma de expresar un estudio socioeconómico lo nuestro es ver las potencialidades que tienen que se tienen en el área y además conocer el índice de desarrollo humano por lo analizado este punto se concluye que los objetivos de un estudio socioeconómico para los fines de este manual son dos determinar las potencialidades económicas del área de estudio aquí tenemos las potencialidades económicas del área de estudio hay ríos y hay ríos hay selvas hay producción forestal si hay hay líneas eléctricas y aquí están las líneas eléctricas tenemos ganadería tenemos recursos naturales en general entonces por eso dice determinar las potencialidades económicas del área de estudio y el segundo es establecer el índice de desarrollo humano del área del estudio sugerir una estrategia pertinente con el proyecto estas son después de años de trabajo en esta en esta temática definitivamente un estudio de mercado tiene que contemplar estas dos cosas por supuesto hay gente que especula que le gusta introducirse en otro tipo de elementos por eso también dependiendo del tipo de proyecto pero nosotros estamos definiendo que el estudio socioeconómico se va a poder se va a poder medir a través de la potencialidad económica del área y además del índice de desarrollo económico cuántas personas estudian cuántas personas generan economía todas las particularidades de un conjunto de personas que van a ser beneficiadas con el proyecto muy bien ahora vemos las fuentes de información y vamos a hacer algunas consideraciones del límite financiero ustedes conocen la ley de participación popular que fue promulgada en la época de Gonzalo Sánchez de los Sado esta ley de participación popular determinó una nueva configuración territorial para impulsar el desarrollo desde las circunstituciones territoriales cierto es decir permitió que los municipios contaran con los PDM del acrónimo del plan de desarrollo municipal documentos que brindan información sobre las potencialidades existentes y sobre la base de desarrollo de los planes operativos anuales entonces desde la época de Gonzalo Sánchez de los Sada y la promulgación de la ley de participación popular se ha hecho una reconfiguración acerca de la forma de invertir que tiene el Estado antes habían por departamento las corporaciones de desarrollo que se ocupaban de formular proyectos de desarrollo pero era muy lento muy pesado entonces lo que se hizo con la ley de participación popular fue dividir a Bolivia en municipios y en vez que existan corporaciones que vean ellos que donde debe invertirse entonces se bajó hacia los municipios y sus gobiernos correspondientes para que ellos puedan invertir directamente en función de las necesidades que tienen porque están más cerca de las de la comunidad más cerca de la parte humana ¿sí? Entonces pero para que estos gobiernos tengan guías para poder desarrollar sus municipios han elaborado estos planes de desarrollo municipal los PDM que están viendo acá el de La Paz por ejemplo ¿no? hay de la Ciudad del Alto de todos los municipios de los ciento treinta y pico municipios que existen en el país lo primero que han contratado ellos ha sido consultoría para elaborar el plan de desarrollo municipal por lo menos para cinco seis años y a partir de estos planes de desarrollo municipal se elaboran los planes operativos anuales para cumplir con el plan de desarrollo municipal por lo menos ya se tiene una orientación lo de bueno de estos de estos PDM que los han trabajado de una manera muy detallada ¿no? es decir ya se tienen lo que digo acá analizados los PDM de varios municipios observó el esmero en la catalogación de sus potencialidades descripción del estado actual en materia de desarrollo humano desarrollo institucional y otros aspectos presentados en ediciones de LUCO tapaduras etcétera lindos lindos trabajos y además los han hecho con esmero tampoco deben haber pequeños errores pero casi todos los todos los PDM reflejan las potencialidades sobre todo de la economía en esas regiones este material reitero es fuente secundaria más cercana a la realidad pero se debe tener un poquito de cuidado en el estudio socioeconómico porque se tienen que corroborar los datos sobre todo en el área rural hay mucha movilidad humana es decir hay comunidades donde no llueve entonces toda la comunidad se retira no dejan cuantos cuidadores y se van a trabajar en otro lado conozco por ejemplo comunidades en la frontera con Chile una de ellas es por San Pedro de Quemes donde no hay en el campo cuidando los rebaños de llamas solamente están viejecitos es decir ancianos y mujeres donde están los hombres se van a trabajar en calama ahí van a trabajar como albañiles normalmente o en otro tipo de servicios para la comunidad chilena entonces si bien para para el censo de población y vivienda vuelven todos a sus pueblos para que puedan tener un poco más de dinero los municipios en la realidad hay algunos municipios que están prácticamente bases porque la gente se va a otro lado porque las condiciones climáticas del lugar no dan para hacer cultivos extensivos es decir son condiciones muy muy duras como en el sudoeste Potosino entonces esto es lo que queremos lo que queremos ver ¿sí? entonces ¿de dónde sacamos la información? ¿sí? ¿de dónde sacamos la información? esa información la vamos a obtener de los PDMs que la información es la fuente secundaria más cercana a nosotros la que nos va a dar la información más fidedigna ¿cierto? de que van a ver que vamos a tener que hacer que corroborar vamos a tener que corroborar evidentemente para ver que no haya problemas como el que les estoy indicando de que hay mucha movilidad de ciudadanos de los municipios ¿no? pero si van a querer hacer una encuesta en carnaval en las en las poblaciones de la provincia Linares del departamento de Potosí en la época de carnaval vuelven todos los campesinos vuelven de la Argentina vienen con sus coches último modelo con sus familias vienen con sus a gastar su plata en el carnaval ¿no? y ahí ven ustedes nobilidades de lujo en las puertas de las casitas ahí en el campo ¿no? pero pasa el carnaval y después queda completamente despoblado y ese es el ese más o menos es la hermenéutica de esas zonas la forma de vivir hay un hay un tránsito grande del factor humano ¿no? y solamente se quedan los niños se quedan las personas mayores a cuidar sus chaquitos etcétera ¿no? bueno otra fuente de información dice que pueden ser organismos del Estado es decir para obtener para poder realizar estos estudios socioeconómicos ProBolivia por ejemplo ha hecho elaborar una serie de estudios en sectores como lácteos mecatónica maderas metamecánica y otros y esos contenidos se encuentran en el Ministerio de Desarrollo Productivo y que pueden ser con autorización se pueden ofrecer datos muy interesantes de servicios de consultoría que se han hecho hace unos años atrás por otra parte también podemos encontrar información en organismos del sector privado como fundaciones las fundaciones son fundación altiplano por ejemplo hay otro hay otro tipo de fundación se ocupan del desarrollo ¿no? y ellos elaboran estudios socioeconómicos tienen profesionales que elaboran y tienen ahí ¿no? ya conclusiones deben tener estudios socioeconómicos de la provincia Larecaja o de Caranavi por ejemplo ya tienen estas fundaciones entonces para no hacer doble trabajo podemos utilizar esa información que nos dan fundaciones las cámaras ¿no? cámara agropecuaria cámara industrial hay cámaras donde se van asociaciones por ejemplo las empresas eléctricas tienen una asociación nacional que se llama ANELEC que es asociación nacional de empresas eléctricas con z aquí en La Paz y ellos también tienen información sobre referente a la producción de energía eléctrica producción comercialización de energía eléctrica o también pueden obtener información de las agencias de cooperación internacional como la GTZ alemana la Swiss Contact que es de Suiza COICA que es la agencia de desarrollo de cooperación internacional de Corea del Sur JICA que es la agencia internacional para el desarrollo del Japón etcétera etcétera que tienen también entonces de todos modos si uno quiere hacer un estudio o de un determinado lugar hay que visitar estas fuentes secundarias porque es lo más económico que se tiene de principio ahora quieren una vez que han determinado ya se va a hacer el proyecto en grande entonces habrá que mandar brigadas para corroborar los datos o sacar otros datos de fuente primaria entonces eso es lo que quiero comentarles que más acá sobre este sobre este punto este título y fíjense lo he puesto con megrillas dice el cimiento en la construcción de un proyecto debe ser lo más sólido posible la suposición o aseveración sobre algo que no está constatado puede ser fatal al tiempo de elaborar el proyecto entonces este es uno de los graves problemas que tenemos si bien tenemos esa información de fuente secundaria tan alegremente no podemos poner el proyecto porque ha habido cambios estos proyectos se han hecho hace 5 años 6 años 7 años y no han sido se tienen que corroborar esa información hay que ir al lugar y hay que observar el avance de estos parámetros si se han deteriorado han mejorado etcétera etcétera porque algunas veces la información cambia por muchos aspectos estos son los elementos que vamos a estudiar a continuación que debe tener todo proyecto socioeconómico habíamos dividido son dos estudios de las potencialidades habíamos dicho en recursos económicos que son fundamentalmente los hídricos y biodiversidad y el índice de desarrollo humano entonces veamos esta primera parte referente a la potencialidad en recursos hídricos y la biodiversidad creo que su mismo nombre dice hídricos y son hídricos ríos quebradas lagunas hasta el mar ¿cierto? biodiversidad desde la existencia de las de las hormigas hasta la existencia de los de los jaguares ¿cierto? árboles potencialidades madereras etcétera ¿no? entonces decimos lo siguiente un proyecto objetivo es la producción de sucedad en el café dando un ejemplo a partir de la cebada presenta en el estudio socioeconómico una descripción detallada sobre la potencialidad de la región en recursos minerales y turísticos pero luego con menor atención desarrolla una inventariación de los recursos hídricos edafología producción agrícola y pecuaria ahí está mal ¿no? porque si es para la producción a partir de la cebada entonces tiene que darle mayor énfasis a la inventariación de los recursos hídricos la de apología en suelos se refiere a suelos producción agrícola y pecuaria pues no nos es importante tanto esa parte mineral y turística entonces hay que saber medir hasta dónde tenemos que abarcar primer señalamiento dice ¿no? el resto de la información parece no ser pertinente con el proyecto es decir no tiene trascendencia conocer la actividad minera y turística del sector la incorporación de una unidad productiva de café en cebada ¿en qué medida puede construir la mejor o detrimento de la actividad minera y turística? ninguna ¿verdad? entonces hay que saber enfocar bien o sea tenemos que sacar información de los PDMs que nos puedan respaldar el proyecto no tenemos un proyecto